¡Suscríbete! Ya está, ya está, no pasa nada, no me había dado cuenta Vale Vale, perfecto Ya, a partir del Dormant Vale, pues Metemos 4 Super Combos de Zarbon Sí, 4 Super Combos de Zarbon Que creo que es este, sí, The Gorgeous ¿No? Sí, Zarbon el Maravilloso Vale, hecho A ver, basta abajo un poquito Sí 4 Zarbon de Sustralen 3 Te estoy oyendo muy mal 4 Zarbon, ¿ahora? Sí, te oigo, pero igual de mal A ver, espera un momento Ahora mejor ¿Ahora mejor? Sí Vale Pues 4 Zarbon de Sustralen 3 ¿Cuál es el Zarbon de Sustralen 3? ¿Cuál es el Zarbon de Sustralen 3? Mete un par de Ginyu de estos que roban cartas Que me gusta mucho ¿Era el de 4 este o el otro? Sí, es ese El de Ginyu ese Ese que está señalando, un par Sí, así Luego, 4 Frieza Sí, claro Vale Sí, hecho Y ahora nos tenemos que ir ya al Starter Sí Pues vamos a ello Es el Starter de que Crimson Sion No Ah, no, joder Soy gilipollas Clan Collusion Ese Este 4 del Frieza Pues aquí hay que meter Efectivamente Tú lo has dicho Sí 4 Zarbon y 4 Dodoria Vale Sí Y ahora ¿Qué ha pasado? Pues nada, que me ha dicho que donen Así, así de claro Me ha dicho Oye, dona Estos hombres están locos Sí, yo están locos Coño, hay que hacer el mazo otra vez A ver No, no, no Ah, no Vale 4 Zarbon, 4 Dodoria, 4 Freezer Vale Un Zarbon Estos son 4 Vale, perfecto Sí Y ahora tenemos que irnos a las promos Sí Vale Porque hay que buscar Las promos de Freezer Son muy buenas Vale Promo Free Freezer El Dodoria Claramente Este Descargue Déjame mirar un segundo Sí Este De momento vamos a obviarle Que no está No está No está tan roto Ajá El Zarbon siguiente Se sigue que meter 4 Ese Eso es brutal Esta carta ¿Qué hace? Por 1 Escoges una carta verde En tu mano Y la descartas Y la juegas desde el Troparia Es un Blocker Qué rico Y luego Si tu oponente tiene 5 más cartas En la mano Cuando esta carta Es removida del Battle Area Por un KO Por un Skill Es decir Por la Skill de tu Freezer Tu oponente Escoge una carta en su mano Y la descarta Muy bueno Devil Elf Claramente Lo subiremos después Estará en Twitch Y si no En Youtube En estos días Abriré uno Después otro Y después otro ¿Vale? Así que Ahí los tendréis Vale Luego Hay aquí Uno de estos El Ginju Es un Es un Negate De estos Hay que meter 4 Hay que meter 4 seguro ¿Vale? Y luego A ver El Sweet Massacre Frieza Este Este, ¿no? Sí Cuando esta carta Es jugada de tu mano Es una de tus cartas Y tienes 5 4 Sí Uf Este hay que jugar 4 también Esta carta es buenísima Sí Por 3 Deflecto y mato lo que sea Hay que jugar 4 Esto Vale Y luego Y luego ya Nos quedan Nos quedan Dos cartas Sí Que pueden ser Yo sinceramente Me encantaría Por jugar Un par de Bardocks Un par de Bardocks Y meter Y ya está Ya llevas 50 Un No Son 40 ¿Cómo no? Sí, sí, sí Joder No estaba viendo yo bien Estoy retrasado De verdad Tengo un problemita ¿Sabes? Pues eso Eso sería Sí Sí que es verdad Que aquí en este mazo Siempre vas a querer Tener el Frieza Pero es que el Bardock En este deck Es muy bueno Como Finisher Porque Le vas a dejar Casi sin mano Y cuando hagas este Bardock Vas a hacer menos 3 Y le vas a dar Y es un triple attack ¿Sabes? Por 4 energías Está muy bien, oye Sí, sí, sí ¿Sabes? Y a las malas Si por algún casual No tienes el Frieza Pues como turno 2 Pues no es mal Unison tampoco ¿Sabes? No, hombre Porque te sacas el de 1 Te lo tiras Sí, o sea No es horrendo No es horrendo Es lo que quiero decir No, no No para nada malo Eh Dicen que El Dodoria Counterplay ¿No? El de coste 1 El que devuelve El que devuelva la mano Creo que es el raro, ¿no? El que mata Creo que es el Mira Vamos a buscarlo Un momentito Dodoria Dodoria Vale Aquí Que es el Counterplay Aquí Este Que es el Counterplay Que se juega Si la carta jugada De coste 2 o menos Le he puesto en el drop ¿Vale? Y después juegas esta carta Yo no la jugaría Este A ver Es que si hay de coste 2 o menos Que quieras Eh Que quieras parar En este meta O sea Quiero decir Que vas a parar Un Es que Este tipo de cartas De Counterplay A mi me parecen buenas Si las Si las cartas Que van a negar Tienen por lo menos 3 energías O O algo así Porque es que Invertir una energía Para tirarle un Counterplay A una Battlecar Que vale 1 O que vale 2 Si vas a tirar Una Battlecar Es tu Aldodoria De 1 Pues si O sea Lo puedes jugar A lo mejor de bantillo Si ves que tu rival Juega muchos costes 1 y tal Si Vale Pues a lo mejor Si que O costes 2 Pues si que lo podrías meter Pero yo de base Yo prefiero otras cartas Sinceramente No me parece No me parece buena Dice Eh Odio Eternal Health Control Goku Skinless Una bola de Sin Dicen de quitar Pero bueno Si es que no puedes ser Afectadas por skills Eh Dabjusa Las bolas No son necesarias Da igual Porque Porque no se llega a jugar Ah bueno Cierto Pero es que al final Esa jugada Que planteas Solo es buena Si tu sales Si sale el otro Y además tienes que tener Un unison Con lo cual nunca Nunca va a ser buena Porque tienes que tener Un unison Y el unison Lo tienes en turno 2 Entonces Nunca vas a poder Negar una bola De turno 1 Que al final Pues si que podría Tener alguna actividad Ahí pero Claro No se Si 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 Dabjusa Cierto 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 Tienes razón Bueno pues este sería El El Frisa Vale Así que Ahí lo tenéis Está público Este también Es un deck Que me parece Un top choice Tiene sinergias Bastante Chulas Bastante buenas Si 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 Y de promos Que es el Jinju El Dodoria El Zarbon El Zarbon Bueno Tienes que hacerte Con mazo Ojo Si Estas Y el Zarbon Son brutales Es que el Zarbon Este es criminal Es que es buenísimo Si Es que es por uno Prácticamente por uno Tu rival descarta dos Porque Descartas una Por la skill del líder Y luego descartas otra Por el propio Zarbon Si Que tiene cinco más Claro Si te la quitas Con el Bardock O con el Freezer No el Bardock Tiene que ser Coste uno La carta Ah perdón Pues mira Pues te lo quitas Con el auto Del Freezer ¿Verdad? Si si claro Con el líder Y ya está Pues eso Pues ahí lo tenéis Chicos Vamos ya Con la partidita ¿Verdad?